¿Qué pasa si el pollo se acabó? Porque en mi casa no tengo nada. O sea, la felicidad del pobre es así de situación. Estamos aquí desde las 7 de la mañana y él abrió aquí y no hay nada. O sea, se acabó todo ya el pollo, se acabó la leche. No es posible. ¿Cienes que iba a decirles que se había acabado el mercado? Uno que trabajó en mi centenario, que no hay nada. ¿Qué les dijo? Que no había nada, que estaba aquí desde las 8 y media abrieron, casi las 9 abrieron ahí. Y no hay nada, se acabó el pollo, se acabó la leche, se acabó. La reina de pan, todo se acabó. No hay café, no hay el truco, no hay nada. No hay 50 cédulas nada más. No, es que no hay. No hay nada. 50 cédulas porque ya no hay más nada. Hasta mañana será, qué sé yo, lunes, martes, qué sé yo. ¿Y qué piensa hacer, señora, si no le toca entrar? Irme para la casa, mi amor, porque ya no queda nada. ¿Por qué decidió venir hoy a hacer la cola en vez de quedarse descansando? Porque hoy me toca mi número de cédula. A mí me toca por mi número hoy y vine hoy a ver qué conseguía para la casa. ¿Qué hizo la Semana Santa del año pasado? Viajé a Colombia porque yo soy extranjera. ¿Y este año por qué no viajó? Porque no tenía los recursos para viajar a Colombia. Usted se orgaba en mi casa, Centenario, Farmatodo, Central Maguirense. ¿Quién más quiere que le diga? ¿Usted no existe templo ahora? Porque allí está bonito. Aparentemente pollo. ¿Pollo? ¿Usted viene por el pollo o necesita otra cosa? Leche, harina, pan. ¿Y si no consigue, qué piensa usted? Irme para el otro lado. Hacer otra cola. ¿Por qué decidió venir hoy jueves santa a hacer la cola en lugar de quedarse descansando? Porque me avisaron que ahí lo van a abrir hasta las 4 de la tarde. ¿Y a qué otros lugares hay esta Semana Santa en busca de...? Al Gama porque es donde no te piden el número de cédula. Generalmente siempre viene al centenario. Sí. ¿Y consiguen...? Sí. ¿A qué la llegó? A las 4 de la tarde. Como a las 9. Sí. Y bueno, mañana el señor está diciendo que no van a abrir. Si no consigue hoy, está así. Si llegue y ya está acabado, ¿qué piensa hacer? He esperado el próximo jueves. Gracias. ¿Qué hicieron el año pasado en Semana Santa? Descansar, ir a la playita. ¿Y este año? Recorrer los supermercados a ver qué nos toca hoy. Sí. ¿Y a qué otro supermercado han ido aquí? Plan Suárez. ¿Hoy? Sí. ¿Y el resto de los días? Ayer también visitamos la plaza, visitamos farmacodos para ver si conseguimos. ¿Alguna iglesia? Yo necesito mi café y quiero el azúcar. El azúcar, la leche. Aquí lo que están viendo es el azúcar y la leche. El azúcar y la leche, nada más. ¿Ustedes son de para aquí de la zona? Sí. ¿Y el año pasado te hicieron en Semana Santa? Yo dormí. Porque trabajé hasta allí. ¿Y usted, señora? También. El año pasado fue mejor porque no tuvimos que hacer cola. Sí. Sí. El año pasado por lo menos fuimos a la iglesia. Este año ni para la iglesia podemos ir. ¿Y usted tenía que hacer recorridos por varios locales buscando lo que necesita o solo ha venido para acá? Sí, señor. No, siempre he recorrido. ¿A dónde ha ido? Ha ido a mi casa, a día a día de aquí, a Mico. Mucha persona vamos a la iglesia. Yo por ejemplo busqué ayer. ¿Se fue ayer? Sí. ¿Y hoy aprovechó porque es tu número de cedula? Es mi número de cedula y necesito lo que voy a comprar. Ok. ¿Y alguien les avisó que había llegado azúcar y leche? No, nosotros pasamos ayer. Es como le tocaba el número a ella porque no me tocaba. Ah, ok. Entonces bueno, aprovechamos y compramos una lechita o algo así. Ok. ¿Qué hicieron el año pasado en Semana Santa? Salimos... No, no salimos. ¿No? ¿Cómo acostumbramos a salir? Nosotros en Semana Santa la respetamos. Ah, ok. Estamos en la casa. Ok. Estamos en la casa. ¿Y esta Semana Santa han hecho recorrido por varios supermercados? No, no. No. Ok. ¿Qué opinan ustedes? No veo la normalidad. Lo que pasa es que bueno, si hay leche algo que uno le da falta, uno lo compro, lo necesario. ¿Y qué opinan de que hoy, que es jueves santa, la gente esté haciendo cola en lugar de estar recantando su taxi? Bueno, yo no sé. Yo digo que diría lo mismo que yo. Que si hay leche. Bueno. ¡Chau! ¡Chau!